Vamos a bailar la licuadora, donde están las mujeres que la bailan sabrosa Se llama la licuadora, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar ¡Suéltamela! Y andándome paseando, por todo busco, andándome paseando, por todo busco Yo me encontré una chica, allá en el burro, yo me encontré una chica, allá en el burro Quieren saber su nombre, lo han de saber, quieren saber su nombre, lo han de saber Esa mujer, ella se llama Eva, esa mujer, ella se llama Eva, esa mujer Ay, Eva de mi vida, te quiero tanto Ay, Eva de mi vida, ay, te quiero tanto Cuando voy pa' la sierra, yo no me aguanto Cuando voy pa' la sierra, yo no me aguanto Quieren saber su nombre, lo han de saber, quieren saber su nombre, lo han de saber Ella se llama Eva, esa mujer 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 Y fuertes los aplausos, fuertes los aplausos para los novios que se escuchen las palmas Ella se llama Eva, esa mujer Ella se llama Eva, esa mujer